Nuestro siguiente protagonista solo tiene 18 años, se llama Gabriel Gómez, aunque artísticamente le conocerán como Soge Culebras. En menos de tres años ha pasado del anonimato absoluto a tener miles de seguidores en redes sociales que esperan ansiosas las canciones urbanas repletas de emociones. Dicen que es todo un poeta urbano. Está de enhorabuena porque hoy presenta precisamente en FNAC su primer trabajo en solitario, Mar de Cristal. Un disco además editado por el gigante de Warner Music. Vamos a conectar con nuestra compañera Peque Valdrich, que está en estos momentos tan especiales con el joven murciano. Hola María, pues sí, estoy aquí con Soge Culebras porque como bien decías, pues hoy lanza su primer disco Mar de Cristal con 14 temas. Muy buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Bueno, no sé cómo estás, si esperabas que algún día iba a llegar este momento, si lo veías aún lejano. Sí, claro, ha sido un proceso muy trabajado y con mucho esfuerzo y al fin y al cabo está aquí. Bueno, cuéntanos un poco cómo son esos temas porque tú eres un cantante urbano que empezaste desde hace tres años. Bueno, pues como dice el refrán, tú te lo guisas, tú te lo comes. Hacías tus canciones, las publicabas en YouTube y en tres años al estrellato. Eso es, sí, bueno, es lo que venía diciendo, que con esfuerzo con también siempre se consigue todo, pero el disco Mar de Cristal, lo que quiero referirme, lo que quiero reflejar con el disco es ese mejunje de sentimientos, pero sobre todo el de motivación y ejemplo de superación. Hemos llegado antes, que estaba hace un momentillo aquí dando un concierto y bueno, estaba escuchando estas canciones que forman parte de este disco, creo que en algunas o en casi la mayoría del desamor, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero dentro de ese desamor siempre busco la diferencia en cada canción, ¿no? Siempre, cada canción tiene su significado, ¿no? Pero al fin y al cabo siempre grito sobre eso, ¿no? Entonces, es mi campo, es donde yo estoy a gusto, pero sí, la verdad que sí. Tienes también de todo, porque también haces un poco ahí un canto social, definiéndote como un chico de barrio, bueno, un chico de barrio que tiene medio millón de seguidores en YouTube. Bueno, sí, al fin y al cabo no quiere decir que yo no sea de barrio, al fin y al cabo yo siempre tengo mis amigos, tengo mi familia y son mis referentes, ¿no? Yo siempre me voy a fijar en ellos para hacerlo todo y eso, ¿eh? Realmente los 500.000 seguidores no quitan los cinco seguidores más fieles del mundo, ¿no? ¿Cómo te define? Porque no sé si te gusta que te describan como raperos exactamente. Yo soy cantante, yo soy cantautor, si me podríais decir la verdad, porque hago como un mestizaje de muchos géneros musicales. ¿De qué? Como el rap, como el reggae, el soul, arembi, es un mestizaje, entonces prefiero que se me llame cantautor mejor. María desde Platón nos quiere preguntar, dime María. No sé si igual soy demasiado atrevida, pero ya que no hemos podido ver ese concierto en directo, se atreve a cantarnos algo aquí para Murcia Conecta. Dice María que, bueno, ya que yo he sido la privilegiada que he llegado antes, pero todavía el espectador no lo ha visto, si podemos pedirte un poco de alguna canción, algo que nos puedas cantar para ver lo que va a tener este disco. Claro, claro. Pues todo para ti. Todo tuyo. Ahí lo tienes, y toda Murcia. Todo G-Culebra. Olvidas los problemas, purificas tu alma, te quitas las cadenas, olvidas la rutina, sales de la condena, pero te vas de aquí, hay pena, penita, pena. Una mirada tuya son 50 puñaladas, me dedicas tu sonrisa, pero escondes una espada, pero escondes una espada. Ole. No puedes pegarme la puñalada para dejarme en el suelo muerto manchado de sangre, no puedes devorar mis sentimientos, los te quiero, los te amo, solo vas a saciar tu hambre. Ole. Bueno, muchísimas gracias, María, ¿qué te parece? Tenemos aquí toda la pista. Pues mira, me ha puesto los pelos de punta, te lo tengo que decir, ¿eh? Están aplaudiendo, aplaudimos. Pido un aplauso por aquí, a ver si la gente se anima a aplaudir, que estamos en esta firma de discos que han venido hasta aquí, pues a que Soge Culebra, que firme ese primer disco, Mar de Cristal, con 14 temas. Y bueno, ¿cómo está siendo la tarde? Ya que estoy aquí contigo, pues ver que hay mucha gente aquí acompañándote. Demasiada productiva, aquí trabajando y haciendo alegre a mis fans. ¿De qué? Bueno, ¿y qué te espera? ¿Qué te queda por conseguir? Pues siempre está ese objetivo, ¿no? Que es triunfar en la música, y yo siempre voy a ir a por ello, ¿no? Siempre a recolectar más repercusión, a llegar a más público y llegar a diferentes sitios. Salir de España, incluso. A ver que María tenía otra pregunta para nosotros. Bueno, hemos visto que hay ya una fila de fans, esperándole, no sé si ha tenido en esta o en otras ocasiones la oportunidad de hablar con ellos. ¿Quién le dicen? Porque imagino que mucha gente se sentirá muy identificado con sus letras. Dice María que, bueno, ¿cómo es el trato con estos jóvenes que vienen a las firmas de discos? ¿Qué te dicen? ¿Cómo se siente cuando están cerca de ti? Porque muchos, al ser también adolescentes, pues se sienten identificados con las letras de tus canciones. Y bueno, ahora mismo, pues serás un referente. Bueno, sí. Hay personas que me cuentan su historia con mis canciones, como las han vivido. Pero siempre el trato es cercano, ¿no? A mí me gusta mucho acercarme a mis fans e incluso hablar con ellos algunas veces. Y la verdad que mis fans son increíbles. Yo siempre lo he dicho, siempre se los digo a ellos, que ellos no son mis fans, ellos son mi familia, ¿no? Ole. Es verdad. Bueno, te falta alguna canción luego para ellos, para toda esta gente, ¿no? Que te está apoyando, que al final vienes de la calle y has sido el público, ¿no? El que ha forjado un poco a Soje Culebra. Desde luego, sí. La verdad que yo siempre he pensado en hacerles un regalo, ¿no? Pero todavía no lo sé, porque creo que sea el regalo perfecto, ¿no? Entonces le estoy dando muchas vueltas todavía. Sus canciones. Aunque yo sí lo sé, quiero que cuentes un poco la historia del nombre, del Soje Culebra. A ver, yo... Es gracioso, yo... Soje me lo puse por el mero hecho de que tenía 12 años y no tenía tampoco mucha idea de qué ponerme. Culebra por... Hazlo. Culebra me lo puse por mi familia, porque yo cuando nací a los meses sacaba la lengua y la metía en milísimas de segundo, macho. Pues con esta anécdota Soje Culebra, Gabriel, vamos a despedir la conexión y te dejamos en esta firma de discos de Mar de Cristal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad.